Daniel Rodríguez a la Asamblea 2020-2023 por el Centro Democrático. Mano firme, corazón grande. Juntos construiremos un nuevo proyecto político basado en el deporte, la cultura y la educación. Podemos observar la cancha sintética de fútbol 9 y a este costado tenemos el parque infantil y el biosaludable. Aportará su experiencia, gestión y compromiso para beneficio de los araucanos. Marque Partido Centro Democrático. Asamblea número 56. Y durante dos días los maestros del Departamento de Arauca realizarán un paro por la mala prestación del servicio de salud y los homicidios de los líderes sociales. El jueves realizarán una marcha en la capital araucana donde participarán todo el departamento. Para mañana los docentes del Departamento de Arauca se unirán a la protesta a nivel nacional por la mala prestación del servicio de salud. También por los asesinatos de los líderes y lideresas en el territorio colombiano. La actividad convocada por FECO es de 48 horas. Es un paro que tiene la necesidad y el clamor del magisterio colombiano. Primero que todo nos vamos a reunir el día de mañana miércoles en el Colegio Cristo Rey a partir de las seis y media de la convocatoria. Estamos rechazando la mala prestación del servicio de salud y los asesinatos de líderes y lideresas sindicales. El tesorero de la Asociación de Educadores del Arauca, CEDAR, Raúl Leal, confirmó que durante el jueves se realizará una gran marcha en la capital araucana. El día jueves se está convocando a una gran marcha a nivel departamental. Vienen cinco delegaciones, los municipios de Tame, Arauquita, Saravena, Fortul, Panamá de Arauca y Puerto Jordán. Vienen en masa, vienen en movimiento con líderes y con compañeros que van a alimentar la marcha, sobre todo en la capital de Arauca. 200 participantes a nivel departamental, más toda la convocatoria de los docentes del municipio de Arauca para el día jueves. Para los maestros en el departamento de Arauca, la empresa que presta los servicios de salud no estaría cumpliendo con los compromisos. La situación de salud cada día viene empeorando. Aquí no nos están cumpliendo. Se desarrollaron cinco reuniones con anterioridad. Desde el año pasado, en el mes de diciembre, se desarrolló la primera reunión convocada por el gobernador de Arauca. El 14 de febrero se hizo una gran reunión también aquí en el departamento de Arauca. No estuvo el gobernador de Arauca. Estuvieron los representantes de la FIDO Previsora y los representantes de las empresas de salud. Pero esos acuerdos que se firmaron también en la ciudad de Bucaramanga no han servido para nada. No quieren cumplir. No están cubriendo la necesidad del magisterio. Tenemos pacientes. En el caso del día de ayer, a una docente del departamento de Arauca la sacaron de la clínica porque, según parece, la empresa no tenía con qué darle los medicamentos a la profesora del departamento de Arauca. En la FOSCAL, sobre todo en Bucaramanga. Los docentes tienen un régimen especial en la prestación del servicio de salud, pero la APS no estaría cumpliendo con este régimen. Esa palabra de régimen especial es muy bonita, muy hermosa, pero en la realidad es un decremento de la prestación del servicio de salud. Los funcionarios de Avanzar acá en el departamento de Arauca también hacen la oreja gacha e incumplen. Hoy, por ejemplo, estuvimos visitando colegios y la queja de los compañeros docentes es que llevan las solicitudes y los funcionarios de Avanzar no las hacen llegar directamente a Bucaramanga para que autoricen la prestación del servicio médico al cual el docente tiene derecho. La protesta se realizará los días miércoles y jueves en todo el territorio nacional por parte de los maestros.